La Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional 2021 se celebra este domingo a la 1 de la madrugada de la madrugada, hora española, en la localidad de Viña del Mar, Chile. Batalla de Gallos Red Bull Final Internacional 2021 En directo las figuras del rap se enfrentan en la fase final que arranca en octavos de final hasta llegar a la gran final. El mexicano Rapder buscará defender su corona. Finalistas de la Red Bull Batalla Internacional 2021 Para la Red Bull Batalla de los Gallos Final Internacional 2021 están clasificados raperos de diferentes países con la presencia de dos representantes españoles, Gassir y Skone. Gassir Los campeones se enfrentan en duelos directos dentro de la fase de octavos de final. Los ocho mejores acceden a cuartos de final y los ganadores de esos duelos alcanzan las semifinales. De los últimos dos duelos saldrán los últimos ganadores, los que se enfrentarán en la gran final. El año pasado fueron Rapder y Skone los que se midieron en el duelo decisivo, quedando el cetro en manos del mexicano. Sonido de Andalus